Mientras otros partidos se cierran a la democracia interna, hace unos momentos el Consejo Estatal del PRI en Aguascalientes acordó en sesión celebrada en su edificio prestado que la nueva dirigencia local sea elegida mediante el método de proceso abierto, esto es, que se colocarán urnas en la calle para que militantes y ciudadanos determinen quién tendrá su cargo los destinos de este organismo político durante los próximos años, situación que no ocurría desde 1999. Ello sin duda pondrá a prueba la muy oxidada maquinaria tricolor, pues seguramente el día que determinen para la elección interna no faltará a quien quiera echar mano de las viejas prácticas por ellos patentadas para llevar votos hacia su favorito. También surge la duda si a los ciudadanos de a pie les interesará acudir a emitir su voto para elegir a los nuevos integrantes del Comité Estatal del PRI. ¿Usted diría?